¿Qué tal amigos de Implicados? Estamos en la barra de Jacqueline que está organizando un concurso de TikToker Vamos a ver a gente conocida chicos que van a participar por un super premio, así que no se pueden perder este super programa de Implicados ¡Vamos! Eres bien bonita pero mentirosa engañas a los hombres Siempre con mentiras Bueno amigos Implicados, me encuentro acá con la persona que ha creado todo este concurso, Jacqueline, acá en la barra en el búnker de los TikToker Cuéntanos de qué trata el concurso, ¿cuáles son los premios? Ah ya, el concurso trata de buscar talentos de todo el Perú, porque he visto ahí chicos que vienen de provincia también Sí, de todo el Perú e internacional también. Obviamente con la barra de Jacqueline también se va a volver internacional este concurso, porque ya los TikToker están pero a full. Cuéntanos los premios Los premios primer puesto 400 soles segundo puesto 200 soles y el tercer puesto, vale de consumo más prendas de vestir ¡Ay, ay, ay! Está bueno los premios me voy a animar, creo, me voy a animar en hacer unos cuantos pasitos y me tienes que enseñar también ¡Claro! Cuéntanos, invita obviamente a todas las personas que vengan a la barra Invito a que todos vengan a probar el rico ceviche que tenemos acá en la barra Sí, ya lo hemos probado, ya hemos estado con nuestra amiga y obviamente vamos a esperar este concurso que empiecen los chicos porque ya están todos ahí sentados en su posición a punto de empezar Bueno, amigos de Implicados me encuentro acá con un participante Cuéntanos tu nombre Jason, yo era Alexander Rojas Olivo, vengo del distrito de Patas Pochiclayo y estoy acá para darle todo con todo porque tengo que dejarle mi pueblo en alto ¡Ay, ay, ay! Con toda la actitud, eh! Cuéntanos, ¿cuántos seguidores en tu TikTok? Por el momento, por el momento tengo un K pero yo con todos ustedes los quiero llevar a este premio no solamente para mí sino que tengo que llevar a una proyección social que lo tengo pendiente acá en mi corazón Muy bien, cuéntanos, ¿cuál es tu aspiración de estar acá en este concurso? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es tu sueño? Siempre, o sea, yo quiero, soy un gran cantante ¡Qué mentira! Quiero lanzar mi primer tema musical que he sacado y encima de eso, mi sueño, siempre ha sido mi sueño apoyar a todas las personas que en verdad más lo necesitan y por eso yo estoy acá, si me gano, siempre estoy pendiente de mi corazón a las personas que en verdad lo necesitan, ahí estoy con ustedes Ah, y ahora que acabas de mencionar que cantas, ¿nos puedes cantar un poquito para la gente implicados? Ok, claro que sí No me creas, me encuentro bien nervioso, en verdad, pero... Ok Así es Báilame, pégate, yo quiero sentir tu calor, muévete, atrévete, vamos a hacerlo lento Lento, con tiempo te dejo contento, ya llegó el momento de sentir tu cuerpo, soy la bichota que te pone intenso Por ti, baby, me como los cuentos Ay, es la bichota, ya lo escucharon, muy bien, muy bien Bueno, amigos de implicados, como pueden observar, ya están todos los chicos acá preparándose los tiktoker Por favor chicos, un aplausos, un gritito, algo ánimos, que vienen a concursar, muy bien, así que vamos a preguntar a uno de ellos, a ver, Reina, ¿tu nombre? Eh, Davies ¿Vienes a participar acá también? No vienes a participar ¿En qué has venido? Se le viene a ver, mira Ay, ya has venido a apoyar, ella es la chica en la que va a concursar ¿Tu nombre? Cecilia ¿Cuántos seguidores en tus redes? 831 Ah, ya, pero estás en un buen camino, estás en un buen camino, ¿cómo te buscan a ti en tiktok? Eh, arroba cch17 ¿Tu contenido es de? Baile Todo es baile, ¿y cómo te enteraste así del concurso de acá? Eh, revisa un tiktok, me salió en para ti Ah, ya, y así te vas a llegar, bueno, con todas las ganas, la actitud de querer ganar, obviamente Hoy vine a ganar Ah, ya, ¿de dónde vienes? De Breña De Breña Muy bien De la selva Ah, ya, era una ñañita, es ella Vamos a buscar a otra chica acá que me llamó mucho la atención, su look Hola, ¿tu nombre? Rosy Cuéntanos, ¿cómo así también te enteraste del concurso de acá, de la barra Jackie? Bueno, me, me, lo vi por redes sociales, por el mismo tiktok ¿Y cómo te consiguen a ti en tus redes? Como arroba rosyguevara82 ¿Tu contenido de qué trata? De puro baile También puro baile Ah, ya, y estás pero toda ya preparada, con las trencitas, ese color me llamó bastante la atención, con todas las ganas de querer ganar Sí, con todas las ganas de querer ganar y también aprender, porque en esta vida todo se aprende, cada puerto se abre una oportunidad Claro que sí, ¿de dónde estás viniendo? Desde el Rico Rimac Ah, de acá, más cerquísima A ver, vamos a ver con otra, cuéntanos tu nombre Kenia ¿De dónde vienes? De Cercado de Lima Cercado de Lima, igual también, ¿cómo te buscan en tiktok? Como Kenia Brace Full baile también Full baile nomás Sí, porque ya le vemos ahí con los brillos ahí ¿Qué género de baile te gusta? Urbano, de todo en sí De todo bailas Ah, ya, entonces has venido a decidir también a querer ganar Exacto Y cuéntanos, ¿cómo te llamas, linda? Abigail ¿Cómo sí te enteraste del concurso de tiktok acá en la barra de Jacqueline? Lo vi por tiktok y como también lo sigo en Instagram, he visto sus historias que pues sabía este concurso, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te encuentran a ti en tiktok? Abigail.chumpitas ¿Y cuántos seguidores tienes? 19.000 ¡Wow! Buena cantidad ¿Y pero de qué trata tu contenido, baile, qué es lo que haces? Sí, hagamos que todo baile, porque a mí me gusta mucho bailar ¿Sabes todos los bailes de tiktok? Sí, sí, la verdad que sí ¿De dónde vienes? Yo vengo del sur, de Villa María del Triunfo Cuéntanos tu nombre Flavia ¿Y así, cómo te enteraste también del concurso? Ah, bueno, por redes sociales ¿Cómo te buscan a ti en tiktok? Como arroba Flavia Linares ¿Cuántos seguidores ya? 50.000 ¡50.000! ¡Uy! Nos ganó Nos recontra ganó Ahora también tu contenido es full baile Claro, sí ¿Qué género de música? Cualquiera, de todo un poco ¿Cuántos años tienes? 21 Y amigos implicados me he encontrado con una reina hermosa que ha venido vestida de colores Cuéntanos tu nombre Yumara ¿Cómo? Yumara Yumara, has venido obviamente con tu mamita Claro, aclarando que tenemos la autorización de la mamá de poder conversar con la niña ¿Cuántos años tienes? 10 10 añitos ¿Y también haces puro baile? Sí ¿Cómo te buscan a ti en tiktok? Arroba Yumara Cabrejo Ah, me imagino que la mamá es la que maneja tus redes, ¿no? Sí Cuéntanos, ¿qué tipo de bailes te gusta? Todo ¿Todo bailas? Si ya has venido bien preparada, tu mamita se ha encargado de hacerte todo tu estuario Sí ¿Cómo se llama la mamita? Daniela Ah, ya, mándale ahí un saludo a tu mamita, dile, gracias mamita por traerme al concurso Yo, ya, tú tienes que ir a bailar, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tienes ya algún favorito? Aún no, o sea, voy viendo todavía. Muy bien, vamos a seguir viendo los chicos porque esto está dando la hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos acá observando los tiktokers que están participando y aquí a mi costado acaba de llegar otra chica que también es tiktoker conocida. Cuéntame tu nombre. Antonia. ¿Cómo te encuentran a ti en tiktok? JIT.GM, chicos. Ya saben cómo la pueden seguir también. ¿Cuántos seguidores tienes ya? Más de 800.000. Ah, guau, macho. Unos recontraganas. ¿Qué te parece el concurso? ¿Cómo van los chicos? La verdad me parece una excelente dinámica ya que los chicos pueden expresarse, aparte de que tiktok la plataforma está abundando en el mundo, entonces me parece bien, aparte de que creo que les ayuda mentalmente a los chicos a estar activos. ¿Tienes algún favorito ya que has observado? Sí, no me acuerdo el nombre, pero fue una niñita, la ultimita que bailó. Ah, la chica que acaba de hacer sus movimientos, pero hasta el piso que... Me encantó, me encantó, me encantó, sí. Muy bien, entonces vamos a ver quién va a ser el ganador, porque todavía tenemos acá el jurado. ¿Y a ustedes se conocen, imagino, porque todos son tiktokers conocidos? Sí, algunos sí. Encuentro acá con los chicos que han participado, aparte de la barrita también han hecho. Cuéntenme, chicos, tu nombre. Me llamo Kevin. ¿Has participado también? Sí, también he participado. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue la sensación de estar al frente de ese jurado? Pues, algo de nervios, pero he dado todo de mí en la pista y con todo. ¿Nervioso? Algo, sí, un poco de nervios. Muy bien, ¿el otro tu nombre? Jordanito. ¿También has participado? Sí, también he participado. ¿Cómo te sientes de haber estado aquí? Pues, me siento... en el escenario me sentí nervioso, pero di todo lo que pude dar. Muy bien, acá me encuentro también con otro grupo. A ver, ¿tú también has participado? Sí. ¿Tu nombre? Marcelo. ¿Cómo te encuentran en TikTok? Marcelo lo hice con biongo bajo. ¿Cómo te sientes de haber hecho tu baile con el jurado? Pues, contento porque sé que lo hice bien y siempre doy lo mejor de mí. Muy bien. Acá me encuentro con unos, pero que han hecho una barra que te he escuchado los gritos a mil. ¿Tu nombre? Luis. ¿Cómo te encuentran a ti en TikTok? Luis Mesta. ¿Y cómo te sientes de haber hecho tu tremendo shock? Me siento bien, sé que puede dar más, pero bueno, estuve un poco nervioso. Luis, claro, los nervios siempre juegan un poco mal, pero feliz de estar acá. ¿Crees que vas a ganar? Sí, estoy desesperado. Sí, desesperado. ¿Reina, tu nombre? Leslie. ¿Cómo te encuentran a ti en TikTok? Como I am Leslie. ¿Cómo te sientes de haber participado hecho tu baile? Bien, un poco nerviosa, pero igual sé que puede dar más y ya. ¿Cuántos seguidores tienes? 240 acá. Porque he visto tu barra, que te han hecho, te han gritado los chicos a full, no sé, o eran contratados. Porque escuchaba bullaza. No. ¿Les han pagado, creo? No, sí, les han pagado, creo, porque escuché barra y ahora ya desaparecieron todos. ¿Feliz crees que vas a ganar? Eso espero, pero si no, ya habrá otra oportunidad. Y seguimos buscando en los famosos tiktokeros y acá me encuentro. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Ari Reyes y ahorita hice mi show de Ariana Grande. Súper feliz, contento de que la invitación que me haya dado la barra de Jacqueline el día de hoy. Vi que iniciaste, abriste el show, pero con un tema espectacular. ¿A ti cómo te encuentran en TikTok? Bueno, a mí me pueden encontrar como adrian18dr y ari18reyes en TikTok y en Instagram. ¿Te dedicas a hacer así tus bailes, tus shows, tus presentaciones? Sí, soy bailarín de profesión y también bajo el arte de la transformación soy Miss y artista fonomímico. ¡Wow! Muy bien, me sorprendes tu mirada de esos ojos, pero espectacular, las pestañas que me están dando aire. Muy bien, ¿tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Flores. ¿Tú has venido a participar, no? No, yo soy diseñador. Ah, diseñador. Me encargo de hacer el vestuario de Ariana Grande. Ah, ¿tú eres el que se carga de laufi completo? Sí. ¿Cómo te encuentran a ti? Por Instagram me pueden conseguir como carlosflores27. Ah, muy bien, ya tenemos un diseñador. ¿Tu nombre? Hola, soy Alex Oveira y me pueden conseguir ir por TikTok, Alex Opie Sovereira, bajo el arte de la transformación. También me pueden conseguir como Victoria Kirchner. Ah, ¿también te haces tus shows así? Yo vi un estilo medio ratonero, dije, canta seguro algo urbano. No, pero eso es el arte de la transformación, nos vestimos y nos pasamos a otra. Yo por lo menos, bajo el arte de la transformación, soy Miss. Ah, mira, Miss. Uy, y con la sonrisa que tiene espectacular. Claro, sí, por eso mismo. Muy bien, vamos a seguir buscando los chicos que están todos emocionados porque ya salieron todos y están esperando quién va a ser el ganador el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Estamos acá con uno de los participantes. Yo tenía fe por ti, en serio. Yo dije, él va a pasar a la semifinal. ¿Tu nombre, disculpa? Víctor José Martín Cáceres Julca. ¿Cómo te buscas a ti en Víctor? El Lobo Oficial. El Lobo, ahí está, el lobo. Justo estábamos diciendo, el lobo va a pasar. No quedaste en la semifinal. Lamentablemente no, pero la cosa es divertirse. Sí, porque te hiciste un paso ahí de los caporales que quedó pero bacán, sorprendente. ¿Cómo así te nació esa idea o te dedicas a esa? Yo soy campeón de caporal. Ya dos años de baile juvenil y campeonato de Tundique de Oro de caporal. ¿En tus redes cómo te buscan entonces? El Lobo Oficial. El Lobo Oficial, mira. Con razón hizo un tremendo baile, es bailarín profesional. De verdad yo, fraude, por favor, llámenle al jurado, amigo, fraude. Yo quería que el chico ganen. Acuérdate que Implicados tenía fe por ti. Muchísimas gracias, mami. Gracias. Bueno, amigos de Implicados, esto fue todo por el día de hoy. Y quiero despedirme acá con los chicos, con el jurado, los tiktokers, la bellísima Daela. Por favor, no me tires la cartera. Con la bella alegría, ¿cierto? ¿Y tu nombre? Riva. Muy bien, chicos, no se pueden perder. Implicados TV en el próximo programa. Nos vemos. Mentirosa. Eres mentirosa, tengo venenosa. Engañas a los hombres como cualquier cosa. Eres una rosa, siempre con mi vida. Mentirosa, mentirosa. Me dices, te quiero, me dices, te amo, pero a la final es un simple engaño. Pero no es mi culpa, que tú seas pulpa. Y como una loma siempre andas en busca. Mentirosa. Suspresas y no te interesas. Se quieren en el novene, arrancas la cabeza. Mentirosa. Un amantismo, antirreligiosa. ¿Quién se ve la mentira, mentirosa, mentirosa?